... ... ... Y Mortaraque, evidentemente, como te dije, aprendió y rápido. Venía de la Fórmula 3, al principio lo atendían a diestra y siniestra y volvía con todo el auto golpeado. Ya aprendió que en esta categoría, para hacerse lugar, cuando hay uno más lento adelante, el tema es a los codazos. Te decía, a partir de los cuartos de final, mientras empeora muchísimo la visibilidad en el Noris Ring y los pilotos van haciendo su primera parada, a partir de los cuartos de final, en esta carrera, que tendrá un formato parecido a lo que es el Race of Champions cada año, estará incluido un pit stop, con lo cual también los equipos estarán involucrados en lo que sea el resultado final de cada uno. Va a ser un evento que este año será sin puntos, pero que igual tendrás en Power Sport y, por supuesto, también será transmisión en vivo y en directo por los amigos de Speed. Te decía, será sin puntos en este año, pero se especula con que será puntuable el año que viene. Y otra de las cosas importantes, mientras Mathias Exxon le pone muchísima presión a Jamie Green, que en este circuito se siente realmente bien, recordemos que ganó las últimas tres carreras que se corrieron en este circuito 2008, 2009 y 2010. También en este mega evento que se llevará a cabo en Múnich, en el Estadio Olímpico, totalmente asfaltado, como te decía, le han levantado todo el pasto, ya lo vas a ver, te lo vamos a mostrar en Power. BMW mostrará por primera vez un prototipo de lo que será su auto para competir en el DTM 2012 y, por supuesto, también lo vas a tener en Power Sport. Estamos llegando a la frenada de la curva 1, lo que se llama la frenada Grundig. Han salido recién de los boxes Van der Sande y Jarvis. Y aprovecha, precisamente, Mathias Ekstrom, un descuido de Maro Engel, que en este momento, obviamente, se siente complicado en el tráfico. Y Mathias Ekstrom, que se queda con lo que hasta aquí sería, teóricamente, el segundo lugar, teniendo en cuenta que no paró todavía lo que sí está haciendo en este momento Timo Scheider. Ha vuelto a llover y mucho en el Norwich Ring. No existe más la huella que teníamos al principio de la carrera. Y creo que hay una cosa que hay que destacar. No ha habido accidentes. Nadie se ha pasado en la frenada, excepto el accidente de Gary Buffett, que fue por un tema mecánico. Todos los autos siguen en pista. Nadie se pasa en la frenada. Estos son pilotos absolutamente profesionales y súper entrenados. Y el DTM muestra, de alguna manera, también, lo que es la madurez de aquellos que vienen, precisamente, corriendo en esta categoría. Maro Engel, que vuelve a quedarse con el segundo lugar. Se complicó un poquito la frenada, precisamente, Martíaz Ekstrom. Y nuevamente tenemos a Spengler primero. Green, que está parando en este momento. Y entre los que no pararon, Ekstrom y Tomczyk, que están primero y segundo en pista, pero habrá que ver qué es lo que pasa una vez que hayan parado todos. En el que sale de los boxes, Spengler, que viene por la pista. Aquí se definirá quién quiere primero, quién quiere segundo. Veías recién lo desparejo que está el piso, como el Mercedes viene, permanentemente, golpeando con la trompa. Algo que se pone muy complicado en el momento de frenar, específicamente, teniendo en cuenta que el grip no es el mejor. Precisamente, en la frenada, cuando uno viene a 250 kilómetros por hora con estos autos. Un auto que se le corre un poquito a Maro Engel. También lo vemos que está haciendo una muy buena actuación. Hasta aquí, por lo menos, Ralf Schumacher. Y la parada del sueco. Pasa Spengler, pasa Green y va a quedar en el tercer puesto Matías Ekstrom. Muy cerquita de él viene el Mercedes con la trompa naranja de Ralf Schumacher. Y fíjate lo que es la visibilidad. Realmente, muy complicada. Ralf, que se pasa un poquito en la frenada del auto, se le corrió, pero es absolutamente lógico y entendible. Con una condición de pista que va cambiando todas las vueltas. Más en un circuito que no es un circuito permanente como este, donde el piso, al estar desparejo, por ahí puede formar charcos. La parada de Martin Tomczyk. Y ahora veremos de qué manera vuelve la pista. Y si tiene alguna chance de mejorar lo que es bueno que ya venía siendo hasta acá. Queremos ir adelante o atrás precisamente de Ralf Schumacher. Ahí pasa el primero. Tomczyk que se la pone toda como decimos habitualmente en Power Sport. Y Tomczyk que queda en este momento en el tercer lugar. Atrás de Spengler y Green delante de Matías Ekstrom. Que bueno, en este momento le ha sacado el tercer puesto. Muchísima gente de la tribuna. Es un circuito que a esta altura del partido uno ya tiene que ir un poco adivinando, ¿no? Dónde es la cosa. Tomando referencias al momento de frenar. Frenando un poco más lejos. Tratando el auto con muchísima suavidad. Y obviamente lejos de la pared. Seguramente te habrá llamado la atención si sos televidente de Power que a estos autos no se les empañan los vidrios. Eso tiene que ver por un lado con que los parabrisas están calefaccionados como tu auto de calle en la luneta trasera. Pero además se le aplican mientras Ekstrom hace su segunda parada se le aplica un químico antiempañante. No solamente en el vidrio delantero sino en los vidrios de costado y en los espejos como para que los pilotos tengan permanentemente buena visibilidad. Algo fundamental cuando uno tiene estas condiciones de pista se pasa un poquito de largo Jarvis se pasa también un poquito de largo Mortara se pasan todos en definitiva cuando salen de los boxes obviamente porque los frenos se han enfriado y el auto no para tan bien como tiene que parar. Estamos viendo que ya en este caso Martín Topczyk hace su segunda parada. Fue llamativo también las dos paradas muy cerquita una de la otra de Timo Scheider y una carrera que se está complicando a todos hasta la dirección de la carrera se está complicando porque llueve realmente muchísimo pero como son dos paradas obligatorias no pueden parar una carrera a mitad de carrera cuando algunos pararon una vez otros pararon dos veces con lo cual hay que bancarlo como sea. La punta para Spengler Green Ralph Schumacher tres Mercedes adelante Mortara teniendo una muy buena actuación es el mejor Audi hasta acá Kulhart en el quinto lugar también muy bueno lo de él pero insisto ya hay algunos pilotos que han parado dos veces como Tomczyk Timo Scheider Matthias Ekstrom Maro Engel Susie Stoddart y Mike Rockefeller que hoy en este circuito no se siente demasiado cómodo en lo que es su regreso al DTM después del tremendo accidente las 24 horas de Le Mans Martin Tomczyk que hasta aquí llegó como puntero del campeonato con un punto de diferencia sobre Bruno Spengler y está teniendo realmente una buena actuación se está empezando a formar otra vez la huella por el paso de los autos pero no porque el tiempo haya mejorado realmente está lloviendo muchísimo y es una carrera que hasta aquí te puedo asegurar que es absolutamente imprevisible en cuanto a su resultado segunda parada para quien es puntero del campeonato perdón puntero de la carrera y me refiero al franco canadense Bruno Spengler en un circuito en el cual Mercedes no pierde desde el año 2002 que fue la última vez que ganó otra marca que fue Lorena Hielo este velocísimo francés cuando salió campeón precisamente en esa temporada con la coupe Audi TT radios que son absolutamente distintos que los que se hacen cuando el piso está seco porque por la acumulación de agua por la inclinación de la pista por lo que sea uno obviamente trata de evitar los lugares donde hay más agua para que el auto no va a preplanning y de repente uno sin darse cuenta termine contra la pared sale Albuquerque ganador precisamente del Race of Champions del año pasado con lo cual simplemente en el mega evento que se va a llevar a cabo en Múnich se va a sentir súper cómodo y te decía en este mega evento aparte de lo del DTM va a haber un montón de cosas alrededor la presentación del BMW DTM 2012 un prototipo por lo menos pero también va a estar el Mercedes de Fórmula 1 confirmado hasta aquí con Nico Rosberg como piloto pero ¿quién te dice que para ahí los muchachos no le dan una sorpresa a la gente que se junte en el estadio olímpico para ver este mega evento del DTM que tendrá como precios de entrada esto te lo cuento como algo de color a partir de los 29 euros serán los valores de las entradas y a pocos días de que se lleve a cabo este evento estaba pre-vendido el 80% de las entradas que se pueden comprar precisamente porque tiene una capacidad limitada el estadio olímpico de Múnich una inversión realmente muy importante pero el DTM mostrando cosas nuevas dándole ideas a terceros mostrando que en un país serio con una categoría seria que tiene previsión las cosas se pueden hacer fíjate como se va sumando agua precisamente aquí está el safety car 57 de 82 vueltas están dadas en algunos pilotos como Coolhart que no han parado todavía en su segunda vez están saliendo el safety car porque las condiciones de pista son realmente intransitables y seguramente Coolhart va a entrar en este momento lo mismo que Mortara a hacer su segundo pit stop en una carrera que la dirección de la prueba está tratando de aguantar un poquito primero para que dé todos los puntos y segundo para ver si cambia un poquito el tiempo algo que veo poco probable teniendo en cuenta como estuvo lloviendo todo el fin de semana el safety car que es un Audi R8 V10 que también está aquí en el mercado argentino y tiene en este momento como puntero a Bruno Spengler segundo a Jamie Green uno dos de Mercedes una vez más tercero está Martin Tomchik los autos que siguen girando y te cuento como para ir adelantándolo van a seguir girando así seis vueltas más y en la vuelta 64 va a aparecer la bandera roja que va a dar por finalizada la carrera con Bruno Spengler como ganador de la misma Jamie Green fue segundo tercero fue y fijate el agua que desagota no solamente el neumático sino también la aerodinámica del auto de Mortara con lo cual estás viendo que es realmente muy complicado llevar estos autos de 500 caballos y tracción trasera tercero Martin Tomchik en una carrera realmente espectacular con una remontada desde el décimo puesto cuarto fue Timo Scheider con una remontada realmente espectacular desde el séptimo puesto Eduardo Mortara sumó sus primeros puntos bien merecidos los tiene con el quinto lugar Ralf Schumacher fue sexto también bueno lo de él Matías Exxon fue séptimo cayéndose de lo que había sido su tercer puesto en clasificación y fijate desde el helicóptero lo que es la panorámica de este circuito del Norris Ring con la carrera parada como te decía en la vuelta 64 Matías Exxon había sido séptimo octavo David Kulhart noveno Maro Engel Kulhart también sumó su primer punto Van der Sande Vietoris Molina Stoddard Rockenfeller Jarvis y Albuquerque junto con Frey y Gary Buffett fueron hasta ahí todos los que terminaron la carrera menos Gary por supuesto que terminó estampado contra la pared y tuvieron que traer una espátula para sacar a su pobre Mercedes de ahí el récord de vuelta fue para Jamie Green en 54 segundos 588 milésimas a 151 kilómetros 682 metros por hora de promedio el festejo por parte de Bruno Spengler que vuelve a quedarse con la punta del campeonato 39 puntos para él Tomchik segundo en las últimas 4 no se ha bajado del podio realmente muy bueno lo de él Timo Scheider en el tercer lugar con 24 puntos mientras que Tomchik te decía quedó con 36 Jamie Green con 21 y Ralph Schumacher con 17 el DTM llegó a usted por gentileza de Audi un fin de semana pasado por agua pero vos y yo lo vimos cómodamente aquí en la pantalla de Speed donde Power Sport está en casa ya por segunda temporada nuestra continuidad será por supuesto dentro de 7 días cuando nuevamente tengamos una muy buena razón para juntarnos vos y yo en este mismo horario mientras vemos nuevamente lo que fue el tremendo accidente de Gary Buffett llega el momento de decirte chau de agradecerte como cada semana que me hayas acompañado que me hayas dejado entrar en tu casa que hayas compartido conmigo la pasión por los autos y los autos de carrera que tendrán continuidad insisto dentro de 7 días aquí en Speed el canal de la velocidad donde vos y yo todas las semanas tenemos un compromiso en este horario en este horario en este horario conmigo y en este horario en este horario en este horario en este horario CF